Del 9 al 12 de diciembre en el centro de alto rendimiento de Tecondo, SIARD, ubicado en Sogamoso, Boyacá, la Federación Colombiana de esta disciplina de combate realizó el Campamento Internacional Abierto, evento preselectivo en el que el deportista vallenato Breider López logró el subcampeonato de la categoría de los 74 kilogramos, dando muestras de su progresiva recuperación, luego de una importante lesión que condicionó su rendimiento. López, tecondoga de proyección en el departamento del Cesar, venció en la semifinal a un deportista de Santander para luego caer en la final de la categoría ante un ecuatoriano, combatiente del país meridional que se llevó el título de la división. Esta actuación suma rounds para el vallenato, quien se proyecta integrar la selección Colombia de cara a los eventos internacionales. Llegó el raspa y listo, son 34 mil millones de pesos en premios, acércate a uno de nuestros puntos autorizados, compra tu raspa y listo y reclama tu premio al instante, son miles de premios, no te quedes sin raspar y ganar, el juego que te hará cumplir tus sueños.